bienvenidos a la luz ultravioleta desde méxico nos piden una oración poderosa a los ángeles como sabemos hay cientos de oraciones dedicadas a estos seres espirituales pero hoy quiero compartir con vosotros la de los tres deseos yo la recito cuando quiero pedir pequeños detalles que en mi vida hacen falta son pequeños milagros que sólo los ángeles nos pueden enviar recuerda en comentarios escribir un amén para dar más fuerza a la oración dios os bendiga empecemos o mis queridos seres celestiales llenos de luz divina ángeles de amor que siempre estáis dispuestos a ayudar a la humanidad vosotros que allá por donde vais dais los favores del cielo siempre llenos de generosidad y bondad queridos ángeles dadme vuestra presencia con señales que pueda discernir fácilmente dadme luz en mi camino dadme las oportunidades que necesito bellos espíritus del padre celestial que estáis cerca del creador acudido a la tierra con la protección y generosidad y generosidad que los humanos necesitan ángeles del amor con la mediación de dios y ante la bellísima virgen maría vengo a pediros los favores que aquí cuento ahora pediremos con mucha mucha fe los tres deseos que quieres que te concedan aunque creas que son difíciles los ángeles que siempre intentarán ayudarte con todo su corazón yo decir tu nombre quiero invocar os para que hoy permanezcáis a mi lado quiero sentir vuestro amor quiero sentir vuestra generosidad y vuestra paz que siempre regaláis a quien os invoca por el poder que tenéis sobre mí protegerme cuidad me amadme y adme para quien presente y en el futuro obtenga los dones de celestiales que apreciáis darme yo decir tu nombre acudo a vosotros con la humildad y la seguridad que tengáis a bien darme esta ayuda que os pido son tres deseos que necesito para que mi vida y mis seres queridos no tengamos necesidad ni desgracias para que tengamos esa tranquilidad y esa paz en nuestros hogares para que el trabajo y el sustento no escasee gloriosos ángeles gloriosos ángeles seres celestiales elegidos por dios para ayudar a la humanidad divinos espíritus que lleváis la luz divina a la tierra dadme el conocimiento de presenciar los milagros de dios y así apreciar todo el esplendor que eso supone vuestro poder es conocido vuestro poder es ilimitado por eso os pido estos deseos que ya sabéis que tanto me hacen falta ángeles míos espíritus virtuosos y puros haced que brille sobre mí el sol del amor de dios y defendedme de los seres malignos que siempre nos acechan para llegar así como dios me quiere amén después de recitar la oración rezaremos tres padres nuestros si tenéis la oportunidad dad luz por ejemplo encendiendo una vela blanca como símbolo de pureza ellos siempre están a nuestro alrededor hay cientos de ellos y siempre acuden a esta invocación gracias de nuevo por seguir estando ahí sois personas maravillosas y dios os quiere os ama no olvidéis que el amor es lo más grande que hay por eso amados los unos a los otros y no hagáis el mal todo lo que se hace en este mundo en el cielo tiene su recompensa gracias